Y ahora en Bonito Brasil trajimos cuatro trofeos, mejor grupo del evento entre 146 y estaban los cinco países representando y ahí salieron las mejores. Estamos más que felices, más que agradecidas y que para el señor presidente y su familia, bendiciones, que tengan mucha salud, todo por el bien del Paraguay. Estamos muy agradecidas, nos vamos porque ellos siempre nos ayudan. Nos fuimos mediante el presidente de la república en Brasil Bonito y traemos el trofeo. Estamos muy agradecidos como abuela Pilar Contú de ella porque nos recibió muy bien, es una mujer muy alegre, muy dulce, la veo muy bien, estoy muy contenta. ¡Gracias!